¡Activando Salsa! ¡Activando Salsa! Sobre las olas un barco va, sobre las olas un barco va Y va y se va, 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 la, la, la Como la gente de mi ciudad, como la gente de mi ciudad, de mi ciudad De mi ciudad, de mi ciudad, de mi ciudad Muy contento yo me siento y la mañana desperta Me tomo los alimentos y me salgo a trabajar Por la calle voy mirando, la gente que viene y va, tan contento que me siento cuando escucho saludar Por la calle voy mirando, la gente que viene y va, tan contento yo me siento cuando escucho saludar Hola que tal, hola que tal, como te va, como, como te va, me dijo la Modena Allá en Cartagena Sabadiba Lúrbá, Sabadiba Lúrbá, Sabadiba Lúrbá, Sabadiba Lúrbá Sabadiba Lúrbá, Sabadiba Lúrbá, Sabadiba Lúrbá, Sabadiba Lúrbá, Sabadiba Lúrbá Seañador gráfico Y de nuevo Latin Grove Daniel Canier HD Canier HD Daniel Yo estaba en un vacilón Yo estaba en un vacilón Ya veré lo que sucedía La maquinaria Verde y negra Cuando ya me divertía Y empezaba a vacilar No sé de dónde Una voz sin escuchar Qué expresión tiene tu rostro Se refleja la alegría Y está rodeado De tanta hipocresía Es el nazareno Y es que te da consejos buenos A ti no mires a quién Dale la mano al caído Y si acaso bien malo ha sido Dale la mano también Dale bien a tus amigos Y ofrecerle tu amistad Y verás que a ti lo malo Nunca se te acercará En cambio todo lo bueno Contigo siempre estará Óyelo Daniel El nazareno me dijo Te cuidará a mis amigos Me dijo, me dijo Que hacía mucho bueno Conmigo Y mucho malo Que a ti me dijo El nazareno me dijo Te cuidará a mis amigos Pero si se va cantando Cositas lindas y bonitas Para ustedes Que son mis queridos amigos El nazareno me dijo Te cuidará a mis amigos Dale pa'lante, pa'lante, pa'lante Pa'lante, pa'lante Con un elefante El nazareno me dijo Te cuidará a mis amigos El nazareno me dijo El nazareno me dijo El nazareno me dijo Te cuidará a mis amigos Óyelo bien Daniel Yo sí que traigo de todo Soy el mago de la copla Cacerita no te vayas a dormir Oíste Belén Oíste Belén Oíste Cacerita no te vayas a dormir Porque al son Me toca un bailo Lo que yo quiero es prender el vacilón Lo mismo canto Un guapango Una conga, una guaracha Y un rumbo, un macolita Pero mira yo pongo Pongo, pongo Pongo a bailar un poco Lo vacío con la clave Y el compás El monstruo se lo canto Yo a mi antojo Se lo pongo Como a usted le guste más Esos monstruos Se lo canto Yo a mi antojo Se lo pongo Como a usted le guste más Yo vestido Yo lo encojo Yo lo pongo Como a usted le guste más Esos monstruos Yo vestido Yo lo encojo Que mire, pero mire Yo lo pongo Como a usted le guste más Esos monstruos Yo lo encojo Yo lo encojo Y aquí para allá Y allá para acá Pero va a ser la más Yo lo encojo Yo lo encojo Yo lo pongo Como a usted le guste más Ya te lo dije Traigo de todo El son monstruo Caballero Yo lo vacío A mi antojo Tiene de todo Ya te lo dije Traigo de todo Yo sí que traigo de todo Ven, ven, ven Pa' que vacile mi coro Ya te lo dije Traigo de todo Yo lo estiro Yo lo encojo Yo lo estiro Yo lo encojo Y pongo A bailar el cojo Ya te lo dije Traigo de todo Lo baila Miriam Lo vacila Gladys También lo goza Bartolo Ya te lo dije Traigo de todo ¡Ey, guajé! Da Dispa, ya voy a mirar Display La calle es una selva de cemento Y de fieras salvajes Como no Ya no hay quien salga loco de contento Donde quiera te espera lo peor DJ Nixon Donde quiera te espera lo peor Juanito Alimaña Con mucha maña Llega al mostrador Saca su cuchillo Sin preocupación Dice que le entreguen La registradora Saca los billetes Saca un pistolo Sale como el viento En su disparada En su disparada Y aunque ya lo vieron Nadie ha visto nada Juanito Alimaña Va a la fechoría Se toma su caña Fabrica su orgía La gente le teme Porque estén cuidado Pa' meterle mano Hay que ser un bravo Si lo meten preso Sale al otro día Porque un primo suyo Está en la policía Juanito Alimaña Si tiene maña Es malicia viva Y siempre se alinea Con el que está arriba Y aunque a medio mundo Le robo su plata Todos lo comentan Nadie lo delata Y aunque a todo el mundo Le robo la plata Todos lo comentan Nadie lo delata Memes Finks Tu página minitequera A la la le 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 Centro de copiado Dominic En su mundo Él es tu madre caña Atracando De Juanito Alimaña Cuando él era muchachito Las cositas te pedía Y si tú no se las daba Las mangabas Como quiera las cogía En su mundo Él es tu madre caña Atracando Vive Juanito Alimaña Ese, ese tumba Lo que ve Si lo ve mal puesto Anda cuida tu cartera Ese sí que sabe de eso En su mundo Él es tu madre caña Atracando Atracando De Juanito Alimaña Si el otro día lo encontré Y Guillermo me decía Tumba aquí lo que tú quieras Pues mi primo es policía En su mundo Él es tu madre caña Ese es Atracando De Juanito Alimaña Oye Como alma que lleva el diablo Se tira su disparada Y aunque la gente lo vieron No lo ratean Porque nadie ha visto nada Tania Timbalero Timbalero te invito a tocar Es la rumba que ya va a empezar A timba, timbalero Te invito a tocar Es la rumba que ya va a empezar Y sigue la clave Y sigue la clave Y a fin el cuero Réplica fuerte Tú, tú, timbalero Y sigue la clave Y a fin el cuero Réplica fuerte Tú, tú, timbalero Daniel Daniel Smith Play Más timbal Para los rumberos Más timbal Para los rumberos Más timbal Pide la rumba Más timbal Para los rumberos Más timbal Para los rumberos Dicen que de los aceros Me gano Eres el primero Y lo digo yo Más timbal Para los rumberos Peripón Peripón La gente a gozar Me pongo a te timbalero Más timbal Para los rumberos Dominic Daniela La única general manager En Venezuela En Venezuela Meme Smith Meme Smith Tu página minitequera Centro de copiado Dominic Centro de copiado Dominic Daniel La maquinaria Verde y negro Verde y negro DJ Nixon Meme Smith Dimientos del No son por 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 Bueno o ¡Gracias! 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 Diseñador gráfico Daniel H.D. Daniel H.D. Daniel La maquinaria Verde y negra En los años 1600 Cuando el tirano mandó Las calles de Cartagena Aquella historia vivió Cuando aquí llegaban esos negreros Áfricanos en cadenas Besaban mi tierra Esclavitud perpetua Esclavitud perpetua Esclavitud perpetua Que lo digas a lo mismo ¿Por qué haces? ¿Por qué haces? Display Un matrimonio africano Esclavos de un español Que les daba muy mal trato Y a su negra le pegó Y fue allí Se reveló el negro huevo Como venganza por su amor Y aún se escucha en la verga No le pegue a mi negra No le pegue a la negra No le pegue a la negra No le pegas la nena 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 Porque el alma se me ha quitado mi pierna No le pegas la nena Mírala como está, valida está Mírala como está, amarilla está Desde Ciudad Bolívar Mezclando la música DJ Nixon En nivel absoluto Daniel, la maquinaria, verde y negra No es tiempo de mentir Es tiempo de pensar Lo que debemos hacer Nuestras vidas se han encontrado en un dilema Porque cada día que pasa hay más problemas Ya no sabemos pensar, solo pelear Yendo que de esa manera se solucionará Los problemas que nos quieren acabar Nadie Siempre salgo temprano Corriendo pa'l trabajo Ella sale más tarde Porque trabaja menos que yo Nos encontramos de noche Y empieza la discusión El dilema Presten atención Ella me dice que yo tengo otra mujer Y yo le digo que no Daniel Y yo le digo que ella tiene otro hombre Y amarilla se pone La maquinaria, verde y negra Esa mujer se pone amarilla Amarilla se pone Y yo sé cuál es la razón Míralo bien Amarilla se pone Si yo le menciono otro hombre Mírala como se pone Amarillita está Y esta amarilla está mara Amarilla se pone No está jugando esa negra Una traición Amarilla se pone Mírala como está Pálida está Daniel Mírala como está Amarilla está Display Vamos a seguir bailando Vamos a seguir contentos Y sigamos vacilando Vamos a seguir en esto Porque un día de esto Que tú verás que va a llegar Un demonio atómico Ya para cantar Acá ganará Y nos va a limpiar Vamos a seguir bailando Vamos a seguir contentos Y sigamos vacilando Vamos a seguir en esto Porque un día de esto Que tú verás que va a llegar Un demonio atómico Ya para cantar Acá ganará Y nos va a limpiar Van Display Después de muerto No se puede gozar Después de muerto No se puede gozar Aunque dicen que uno vuelve Que uno vuelve a reencarnar Por si acaso son mentiras Mira y si no reencarnar Después de muerto Después de muerto No se puede gozar Después de muerto No se puede gozar Esta vida yo la gozo Aunque tenga siete más Por si acaso no lo saben Oye Y si me quedo por allá Después de muerto No se puede gozar Daniel Spice Black Me liberé No quiero más obligaciones Por eso me liberé Libre yo soy Me liberé Me liberé Y tú no quiero más obligaciones Por eso me liberé Y no me debo a nadie Me liberé Me liberé Me liberé Display Tengo tumbao Que no se puede gozar Ni parmata Oye Mirarín bonito Conmigo nadie se mete Oye Mirarín bonito Conmigo nadie se mete Daniel Display Con tumbao sabroso Tengo 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 tumbao sabroso Quieres repitir, pero tienes que perrar Hasta que llegue el momento Ay, cuando se puede sueltar y suberrar Tengo tumbao que no se pueda aguantar Tengo tumbao que no se pueda aguantar Daniel's Display Si huele a caña, tabaco y brea Usted está en Cali, ay mire vea Si las mujeres son lindas y hermosas Aquí no hay fea para que vea Mi Cali se está armando para su fiesta más popular Con caña dulce el melado vierte en la baila hasta amanece Habrá corrida de toros y por la noche fiesta y rumba En Cali mira, se sabe gozar En Cali mira, se sabe gozar Tenía su sol ardiente, hace que mi Cali se caliente De noche en sus callecitas con farolitos se ven bonitas Afinen bien las orquestas que este año sí vamos a reventar La rumba empezó en la sexta, vamos a huachito esa remata Con salsa de aquí, con mucho maní Con salsa de aquí, con mucho maní Oita mire vea, véngase a Cali para que vea Oita mire vea, pose la premia para que vea Si usted va llegando, vayase entonando Que de baile en baile se va acomodando De vida en la plata, corrida de toros De noche casetas sin hembras ni modo Oita mire vea, véngase a Cali para que vea Si vos te aguanchito la pasa bonito Si va al barrio obrero, se vuelve rumbero Si se me acalora, no mire la hora Tome su raspado y cuento acabado Oita mire vea, pose la premia para que vea Aquí no hay problema, aquí no hay pelea Mi gente de Cali disfruta y rumbea Pido una botella, pido una caneca Que de Cali vea, la gente respeta Oita mire vea, véngase a Cali para que vea Vaya despacito, si ya va prendido Si va manejando, se mete en un lío Que de ser quietico ya está amanecido Y después descansé, vayase pa' panse Oita mire vea, véngase a Cali para que vea Oita mire vea, pose la feria para que vea DJ Nixon, el nivel absoluto Frutas, quien quiere comprarme frutas Mango, de mame y bizcochuelo Piña, piña dulce como azúcar Posequeadas en las lomas del caney Hey, barricos, mancos de mamey Niñas que deliciosas son Como labios de mujer Daniel La maquinaria, verde y negra Sé que tú no quieres que yo a ti te quiera Siempre tú me esquicas de alguna manera Si te busco por aquí Si te busco por aquí Te sales por allá Lo único que yo quiero No me hagas sufrir más tu vera Oye, oye bien Por tu mal comportamiento Te vas a arrepentir Bien caro tendrás que pagar Todo mi sufrimiento Llorarás y llorarás Sin alguien que te consuele Así te darás de cuenta Que si te engañan duele Da, 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 da Mira como yo Oye, mira y después vendrás a mí Pidiéndome perdón Pero ya mi corazón No se acuerda más de ti Llorarás y llorarás Sin alguien que te consuele Así te darás de cuenta Que si te engañan que si te engañan duele Centro de copiado Ponte en ritmo Ponte en ritmo Nadie me puede igualar Nadie me puede igualar Ponte en ritmo Nadie me puede igualar Ay, no me puede igualar Trabajo Yo te lo estoy dedicando Y te lo estoy dedicando Ponte en ritmo Nené Arrollando Ruppero, Ruppero Ruppero, Ruppero, Ruppero Van de asedult Que no sé cuándo parar Ha desde el ritmo Nené Arrollando Ay, que suena la tumbadora Que baila la gente ahora Arrollando La maquinaria, verde y negra, Daniel Display. 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 Si te quieres divertir, con encanto y con primor. Solo tienes que vivir, un verano en Nueva York. Te levantan de rodillas, tus amigos caprichosos, te llevan para las villas. O a la montaña del oso, luego a la gira de un barco, o a la playa de ochentrillo, la fiesta del mamoncillo, o con la bomba en un charco. Le vi la cara severa, y si me pagan, digo como era. Le vi la cara severa, acelera, 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 que viene severa. Le vi la cara severa, la tenía como una pantera. Le vi la cara severa, que se cree severa. Que su cuerpo es gente, que su cuerpo es gente, que por eso no brinda, como el aguardiente. Oye, y si me pagan, que yo le vi la cara severa. Le vi la cara severa, tenía la cara como una pantera. Acelera, 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 que viene severa. Le vi la cara severa. Roselena, gallina de agua. Roselena, gallina de agua. Roselena, gallina de agua. Pichirila, pecho de cupú. Roselena, gallina de agua. Pichirila. La papira, abuelo. Ataca la que ya cae. Yo, 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 yo la vi bailando una rumba. Que ataca la que te tumba severa. Ataca la que ya cae. Acelera, acelera, que viene severa. Cuidado que allá viene severa, acelera. Ataca la que ya cae. Que ya cae. Tenía la cara como una pantera. Y el cuerpo como una nevera severa. Ataca la que ya cae. Que ya cae. Ataca la mandaca, la que ya cae. Ataca la mandaca, la que ya cae severa. Ataca la que ya cae. Que ya cae. Roselena, gallina de agua. Si la mango no se salva. Ataca la que ya cae. Que ya cae. Que ya cae. Pichirila, 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 pero peclecucu. Y se fue con el negro Magu Severa. Ataca la que ya cae. Que ya cae. ¡Laja cuando viejo! ¡Legua, hey! De todas maneras rosas para quien ya me olvido Más vale un ramo de rosas de primavera y color De todas maneras rosas para quien ya me olvido Más vale un ramo de rosas de primavera y color Aunque las tío la diferencia el olvido Caigan sobre lo vivido al final como el telón Yo traigo un ramo, un ramo de lindas flores Que perfuma los colores para quien ya me olvido De todas maneras rosas para quien ya me olvido La mujer es una rosa con espinas de pasión ¡Cuidado! Rosas, rosas de todas maneras rosas De todas maneras rosas bonillas Esa negra del chorrillo en Panamá Esa negra así es sabrosa que es cosa Rosas, rosas de todas maneras rosas lindas Rosas lindas, 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 bonitas del pensil Dedícala para ti bien hermosa Rosas, rosas de todas maneras rosas Rosita linda Lleva Para ti, que la bien olorosa Rosas, 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 rosas se monta La maquinaria verde y negra Daniel Display Del Caribe a flora, bella encantadora Con mar y río, una gran sociedad Barranquilla hermosa Barranquilla hermosa, yo te canto ahora Con gratitud y amor descanso al pueblo que adora A la nobleza y sentirte a tu gente acogedora A mi patria chiquita que me apoyó Un hombre para mí significa La esperanza de la vida Llegué a ti cuando tenía Mis catorce primaveras Bla, 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 bla Pone mi resolución Pone mi resolución Que va a ser para todo el mundo que en Barranquilla me quedo En Barranquilla me quedo En Barranquilla me quedo En Barranquilla me quedo Me quedo, me quedo, me quedo, me quedo, me quedo viviendo En Barranquilla me quedo Yo te lo juro y no soy cañero, bebé En Barranquilla me quedo En la aleganza me quedo En Barranquilla me quedo La mejor tierra tiana Donde la gente está grata Cuarta dama y de la salsa Pa' mi Dios que yo le pego Que te vive de esta casa Y ese a mí me mete en prezo Barranquilla a mí me saca un dedo En Barranquilla me quedo En tierra firme me quedo En Barranquilla me quedo Yo lo pregano porque te quiero En Barranquilla me quedo En la aleganza me quedo En Barranquilla me quedo A Barranquilla querida le traigo En mi amor Yo soy la muerte Yo soy la muerte Tengo en mi alma una pena En mi vida una condena Que me lastime y me quema Al saber que estoy solo en el mundo Y te digo Yo soy la muerte La muerte soy Yo soy la muerte Oiga que soy la muerte La muerte soy Yo soy la muerte Si Martín trae un cariño Que yo quiera ciegamente Puede vivir sin peor En mi vida eternamente Me digo Yo soy la muerte Hoy yo te digo Que soy Yo soy la muerte Señora yo soy La muerte Soy Yo soy la muerte Arranca Martín que te manda la muerte Oiga que te coge la muerte Si no le consigue a novia Vicente Oiga que te coge la muerte Y mírale los dientes Mándale los dientes Oiga que te coge la muerte Te están buscando Si Oiga que te coge la muerte Uy yo yo a que viene sin peor En mi vida de frente Oiga que te coge la muerte Cuando tú me lo caras Pero así de repente Oiga que te coge la muerte Vete volando Que se te acaba tu suerte Oiga que te coge la muerte Y ha llegado la hora Puña que te coge la muerte Se oye una voz que dice Puña que te coge la muerte Se te acaba tu tiempo La, 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 la Y qué soledad, qué soledad se siente, cuando se desea la bonita libertad. Oye, cuánto se desea, mami, la bonita libertad. Por eso le doy consejo, no cometan tonterías, la vida hay que gozarla, vivamos todos en paz. La vida hay que gozarla, vivamos todos en paz. La, 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 la Que soledad, que soledad se siente Cuanto se desea la bonita libertad Oye cuanto se desea mami, la bonita libertad Por eso le doy consejo, no cometas tonterías La vida hay que gozarla, vivamos todos en paz La vida hay que gozarla, vivamos todos en paz DJ Tengo la mente en mi sitio y estoy bueno de salud Pabrago yo, yo que tengo sentimiento Tengo sangre de africano y canto con gran virtud Pabrago yo, yo que sé lo que en la tumba Él se encerró y el congó Pabrago yo, Pabrago yo, yo te lo digo Pabrago yo, Pabrago yo, Pabrago yo Yo que le canto a cualquiera, conmigo no hay distinción Pabrago yo, Pabrago yo Los sentimientos que tengo, lo entrego de a corazón Pabrago yo, Pabrago yo, Pabrago yo Pabrago yo, Pabrago yo, Pabrago yo Pabrago yo, Pabrago yo Pabrago yo, Pabrago yo, Pabrago yo Permíteme acogir la forma de leer mis sentimientos Pabrago yo, Pabrago yo Pabrago yo, Pabrago yo, Pabrago yo Oye, te hablo desde la prisión Wilson Manjoma Ocona ¡Eh, vaya! ¡Eh, vaya! ¡Give me play! En el mundo en que yo vivo Siempre hay cuatro esquinas Pero entre esquina y esquina Siempre habla lo mismo Para mí no existe cielo Ni luna ni estrella Para mí no alumbra el sol Para mí todo es tiniebla Ay, ay, ay Me alegro es mi destino Ay, ay, ay Todos de mí se alejan Ay, ay, ay Perdido de esperanza Ay, 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 ay Ay, ay, ay Solo llega a mi casa Que hablo desde aquí Y que es un parte ¡Eh, vaya! ¡Eh, vaya! ¡Eh, vaya! ¡Eh, vaya! Condenado para siempre en esta horrible celda Donde no llega el cariño ni la voz de nadie Aquí me pasaron los días y la noche entera Solo vivo del recuerdo eterno de mi madre Ay, 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 solo espero que llegue Ay, 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 el día que la muerte Ay, 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 me llevo a estar con ella Ay, aquí, a cambiar a mi suerte Vuelve en lamento de Villanueva Y vuelve a estar Ay, que solo estoy Solo me espera la muerte Ay, que solo estoy Cuando cambiara mi suerte Oh, que triste soledad Vivir en esta condena Que no quiero sufrir más Que no digo mantener a él Ay, que solo estoy Solo me espera la muerte Ay, que solo estoy Cuando cambiara mi suerte Compañeros de prisión Gente de toda la clase Que no tiene corazón Que no sabe lo que hace Solo con mi suerte Solo con mi pena Solo en mi condena Solo con mi pena Solo en mi condena Oye, fruto Solo con mi suerte Solo con mi suerte Solo con mi suerte Y en esta selda 30 años de condena Maí K, que solo pagas Con mi suerte Aunque necesite Así que loせ Ya así ace 과є Lo favore Qu hours L NS 86 Holy O Soon Que sigan bait yummy geld ¡Gracias!